Power Rangers Hoy les ofrecemos, siga al taxi Aquí está la leche que ordenaste Kimberly Ah, gracias Ernie No hay por qué, sabes que PC es mi clienta consentida Me alegra provocarte ese efecto Esto es lo máximo, es realmente increíble ¿Qué? ¿De qué se trata? El entrenador más famoso del mundo, Gunter Schmidt, llegará hoy a Angel Grove, solo eso Oye, aquí dice que está buscando talentos para su club de gimnastas ¿Te presentarás? Ah, eso no lo creo, pero... He soñado con conocerlo desde que era muy pequeña Tengo una corte de perdedores Ninguno de ustedes sabe cómo vencer a los Power Rangers Estoy cansado de ustedes ¡Yo también! ¿Se refería a ti, Goldar? Por lo que veo, necesitamos un plan para destruir a los Rangers Ah, es así como tú lo ves Y me llamo Ser Tarado Sí, señor La forma de detener a los Rangers es convirtiendo a uno de ellos en monstruo y usarlo para destruir a los otros Pero qué cabeza hueca eres Esa es la idea más ridícula que he oído Momento, mi cabeza de armeja Tal vez funcione un plan como el que él dice Ya veo sus rostros de derrota Por eso es que eres el jefe Oye, ¿quién creo que deberías intentarlo? Solo quiero conocer al Dr. Hunter Smith Tomiel es una leyenda en el mundo de la gimnasia ¿Qué estás esperando? Tienes razón, iré ahora mismo por mi auto y conduciré hasta él Pero antes me arreglaré el cabello ¡Ernie! ¿Podrías cuidar de PC mientras regreso? Sí, desde luego Gracias Adiós, gatita Deseamos suerte No la necesito Oye, Ernie, ¿has visto a PC? No te preocupes, de seguro está en la cocina buscando algo que comer Ah, ¿qué me cuentas, gatita? Kimberly se dirige ahora al centro a conocer a un famoso entrenador de gimnastas ¡Perfecto! Cuando esté en su auto, Seb y yo podremos convertirlo en monstruo Al tener a la jovencita adentro, los Power Rangers no se atreverán a tocar a ese monstruo Muchachos Hay informes de varios autos robados en esta zona Cuento con ustedes Manténganse alerta Y aprendan A cualquier sospechoso Del que sospechen Sí, señor Cuenta con nosotros, señor Pero, les ruego no digan eso Repórtense a las 16 horas Pero me pregunto qué hora es esa, señor Déjalo, olvídalo Nos llama el deber Debemos estar alerta para detectar a cualquier personaje sospechoso Sí Si encontramos alguno, tal vez el Teniente Stone nos ofrezca un acceso Bueno No parece haber problemas por aquí Angel Grove ya puede estar tranquilo sabiendo que estamos nosotros Disculpe, señor Olvidaba esto Y esto Gracias 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 La patrulla juvenil, Angel Grove A su servicio Y como siempre cumpliendo con su deber Cuidado Por aquí Alto, alto Eso, así Gracias Adiós Adiós Mi auto Era un buen signo Oigan, él está robando mi auto ¿Quién? Ahí va, el que estaba de arrancar Vamos ¿Qué hacemos? Detener un auto Emergencia de la policía juvenil Lo siento, voy a tener que decomisar su vehículo ¿Por qué razón? Porque lo necesitamos Oigan, no, no es posible que me hagan esto Es mi auto Muchas gracias Muy amable, señor Vámonos rápido Yo iré con ustedes Está huyendo en mi auto Es un criminal Ahora No es posible ¿Cómo es posible? Es mi Oigan Oigan Es el mar de mofuelos